Mariscal Sucre Más que una parroquia, es un destino que utilizará como herramienta de desarrollo al turismo. Cuenta con lugares encantados que albergan un sinnúmero de flora y fauna andina. La tierra es trabajada por mujeres y hombres que tienen como visión el legado del progreso. Sus sueños se convierten en realidad al cuidar y mantener en armonía sus barrios y comunidades. Sus sembríos son el reflejo de que el paraíso puede estar en la tierra. Esto es lo que somos. Ven y descubre los encantos y misterios de Mariscal Sucre.